Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal, soy Destro y esta es una nueva guía del Ark. En esta oportunidad vamos a estar viendo cómo hacer la cueva del artefacto de la manada en el mapa de Lost Island. He visto varios tutoriales donde están utilizando mucho el Dinopithecus y el Sinomacrops para hacer las cuevas. En este caso yo voy a ir un poco más a lo clásico y voy a estar utilizando el Tilacolio por lo versátil que es y a la Nutria. Más que nada porque quiero utilizar el Vag donde aparecen dos artefactos al estar presentes dos criaturas que pueden llevarlos. Con respecto a la preparación voy a estar llevando repelente de insectos y sopa de cactus. Pueden llevar también bebida medicinal y antídoto. Para trasladarme a la cueva voy a estar utilizando un Wyvern de fuego, más que nada porque también me va a ayudar a limpiar parte de la cueva. No es necesario que se consigan uno, pero en todo caso les recomendaría que lleven un Megaterio bien leveleado para que pueda limpiarle todo el sector ya que hay muchos insectos. Ahora que tenemos todo esto claro lo voy a dejar con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 dale like y compartirlo. Podés suscribirte al canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo o una transmisión en vivo. Podés seguirnos en las redes también, Instagram y Facebook como Destro.CG y Twitter como Destro-CG. ¡Gracias por ver el video!